siempre va linkeada respecto al rinde que tengas, ¿no? Entonces el precio puede ser bueno, pero respecto al... Todos sabemos que en el campo lo que define primero que nada es el rendimiento y después, por supuesto, a mejor precio, mayor rentabilidad. Creo que este año, con los vaivenes climáticos que hemos tenido, que primero por falta de agua se sembró tarde, después la cosa se emparejó durante enero, después desapareció la lluvia durante febrero y en marzo volvió, en cierta manera, se está hablando de que va a haber rendimientos muy dispares. El que tenga rendimientos buenos, obviamente con estos precios, yo creo que va a tener una buena, muy buena rentabilidad. Ahora, el que el clima le jugó una mala pasada y no tenga un rendimiento aceptable, va a estar complicado. Pero el precio, para no eludir tu pregunta, con un rendimiento razonable, este precio hace rentable la gola. ¿Cómo está la demanda, tanto interna como para la exportación? Por ahora, crucemos los dedos, muy firme. Tanto la industria textil nacional, que por supuesto estamos supeditados y de alguna manera siguiendo el minuto a minuto de las decisiones que se puedan tomar debido a la pandemia y las restricciones o no que podrían surgir respecto tanto a las actividades productivas como al tránsito por las distintas áreas del país. Pero lo cierto es que hoy la industria nacional está demandando firmemente nuestro producto y lo mismo la exportación, que también por suerte está activa y también solicitando operaciones. Operaciones.